Ayer fui donde mi novia y me mataron gallinas Me invitaron a comer a la mesa en la cocina El platillo estaba roto y la cuchara muy mala Y la carne que me dieron era una pata y un ala Y la carne que me dieron era una pata y un ala La pata me la comí y me alala de aguardar Pa' cuando me fuera a ir yo poderla reclamar La pata me la comí y me alala de aguardar Pa' cuando me fuera a ir yo poderla reclamar Y aquí no me voy sin mi ala a mí Oh padre lleve la pechuga o la rabadilla Ahí me gusta el mi ala Después me fui con mi novia a conversar a la sala Y cuando ya me iba a ir yo le fui pidiendo mi ala Mi suegro me estaba oyendo y a mí me ofreció huevala Y yo le dije viejito y aquí no me voy sin mi ala 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 Viendo las cosas más locas me metí bajo una cama Y mi suegro me decía salir y ahí pues si fue mamá A mí apenas me zumbaban por las orejas las palas Yo le gritaba a mi suegro y aquí no me voy sin mi ala 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 Y aquí no me voy sin mi ala